Hola, mi nombre es Alegria Blázquez y a continuación os presento el reto de la semana de la unidad 3 del MOOC Credenciales Alternativas del Inter. Las insignias son un sistema de credencial muy válido para capturar competencias en el momento en el que tiene lugar la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas. Desde esta perspectiva, para poder comenzar a diseñar y desarrollar tus insignias conviene que te contestes a las siguientes cuestiones. ¿Cuáles son las competencias que quieres medir? ¿Cuáles son las evidencias educativas sobre las que te quieres apoyar? ¿Cómo quieres medirlo? ¿Cuáles son los criterios para la asignación? ¿Cuál es la mejor manera de presentarlo? El objetivo del reto de esta semana consistirá en realizar un diseño básico de una insignia. Esto te permitirá ir contestando todas esas cuestiones y poner en práctica los conocimientos que has adquirido. Para realizar este reto puedes aplicar cualquier experiencia previa que tengas en el ámbito de la formación, como alumno o como formador, a la hora de diseñar tu insignia digital. Te invitamos a que compartas los resultados del reto en las redes sociales con tus compañeros. ¡Ánimo y a por el reto! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.